para ser de este municipio, el municipio gaitero por excelencia. Seguimos con este festival, después de estas buenas noticias, y por supuesto el llamado ahora es para Enrique Quirós, un grande de la gaita, san franciscano, desde chiquitito, chiquitito, aunque él dice que tampoco es que ha crecido mucho, pero desde muchachito, con el padre Vilches, nos cantaba aquellas grandes canciones, y hoy, por su trayectoria, por sus méritos, está dentro de los grandes de la gaita, y nos canta en esta noche, para cerrar este festival, el tema en San Francisco, perdón, es San Francisco, y su autor se llama Reyito como seudónimo, y ya veremos ahora cómo nos va con esta gaita, disfrútenla, aquí está el grande de grandes, Enrique Quirós. Muchísimas gracias Gerardo Linte, quiero pedir una licencia, muy cortica, muy cortica, porque quiero, yo sé que el público me va a respaldar en esto que voy a decir, o que vamos a hacer, más que decir, yo quiero que por favor, comencemos a extender un manto de aplausos, a ver, quiero escuchar el manto de aplausos por favor, ¿saben por qué? porque yo le quiero pedir a la Virgen de Chiquinquirá, que estas gaitas y estos aplausos, se transformen en oraciones, por la salud de Monseñor Luis Guillermo Vilches, y de Betulio González, hijos de esta tierra, y a quien debo por supuesto, que hace 40 años me permitiera, entrar en Sagalines, y poder estar hoy disfrutando esta fiesta con San Francisco. Señoras y señores, en nombre de la gaita y de San Francisco, gracias por estar con nosotros, ahora sí, maestro, cuando quieran. En San Francisco, ciudad de la progresión, donde se siente el exceso, toda la surrealidad, testigo, ejemplo, de paz y fraternidad, y que no traje los hijos, de que no hay un hijo que te quiere de verdad, en San Francisco, un municipio bonito, al que me ha tenido, protege y protegerá, de las envidias ante su prosperidad. Señoras y señores, que no hay un testimonio, de castigar al demonio, que el ataque es sin piedad. Y dice ese verso, a mí me tocaba, atención, me tocaba, el atril pediátrico, me dejaron el gediato, sin embargo, dice, es San Francisco, es San Francisco en verdad, la ciudad de mis anhelos, patio natal de mi abuelo, pescador de calidad, quien toca con lo demás, y en su parroquia en el cirpe, admira gran padre Milche, por su espiritualidad. Es San Francisco, la ciudad de mis anhelos, la ciudad de mis anhelos, donde se sienten en cesto, toda la surrealidad, es vivo ejemplo de paz y fraternidad. O sea, el de mí me negoci. ¡A ver, las frantas! El gobierno, ¡Franc! 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 ¡Así me gusta! Un municipio bonito, al que el gran señor vestido, proteger, protegerá. De las envidias antes de su prosperidad, inviéndamos un testimonio, que te siguen al demonio, que el ataque es sin piedad. San Francisco mi ciudad, avanza para lo seguro Y en su vuelo hacia el futuro, lleno de modernidad Y de una manera muy grata, siempre en el rato de ir Siempre a una salosa caída, se escucha en la visita Es San Francisco, es una ciudad de más progresión Donde se siente el ingreso, toda la soledad Es vivo ejemplo de paz y fraternidad Y en un regocito, que el gobierno único que le quiere de verdad Es San Francisco, es un municipio bonito Alguien del Señor bendito, protege y protege De las envidias ante su prosperidad Y en un sentidor, que castigara el demonio, que la atanque sin piedad San Francisco relampaguea Y en su valloro la fuente, donde está la llama ardiente De la fe en que se le crea, de antaño cuando era aldea Hoy convertida en ciudad, su gente de caridad De primera en lo que sea Es San Francisco, es una ciudad de más progresión Donde se siente el ingreso, toda la surrealidad Es vivo ejemplo de paz y fraternidad Y en un regocito, es un regocito Y en un regocito, que el gobierno único que le quiere de verdad Es San Francisco, es un municipio bonito Son cargos que creen que hayan vencido, protege y protegear De las envidias ante su prosperidad Y llorar su testimonio, que castigara el demonio, que la atanque sin piedad De San Francisco Muchísimas gracias San Francisco, que Dios los bendiga Gracias Enrique Quiró, señores Otro grande de la gaita, sin duda alguna Bueno, con Enrique terminamos esta ronda festivalera Ya las cartas están echadas El jurado está haciendo sus cómputos Pero, mientras esperamos los resultados Yo llamo en este momento Al director general de la Fundación